Los bancos de alimentos también están afrontando una dura época. Las donaciones continúan cayendo en picado mientras las peticiones de ayuda aumentan. Todo ello debido al encarecimiento de precios que estamos viviendo y que hace que las familias cada día puedan aportar menos a estas entidades. Continúa la caída de donaciones mientras crecen las peticiones de ayuda. Estas estanterías estaban completamente vacías. La crisis sanitaria, la guerra de Ucrania y la consecuente subida de precios golpean a los bancos de alimentos. Estamos intentando llegar a todos, pero como estáis viendo, las estanterías no están como han estado en otro momento. Con el COVID había un flujo de entrada y salida de material, pero porque todos estábamos remando al mismo tiempo. Ahora parece ser que nos hemos relajado. Hasta un 20% han descendido las donaciones que se han llegado a registrar debido a la bajada del poder adquisitivo. La flexibilidad que tú, cuando a la hora de comprar, comprabas 3 o 4 kilos de lo que sea, de garbanzos, de lentejas y tal, ahora lo tienes que pensar. Puede ser muy solidaria, pero si uno no tiene recursos, la verdad es que es muy fastidioso. Y todo ello en el peor momento posible, cuando la lista de beneficiarios no espera otra cosa que crecer. En lo que llevamos de año nos han entrado 8 o 9 entidades nuevas que el año pasado no nos solicitaron alimentos que ahora nos están solicitando. Y es que además ahora existe un nuevo perfil de demandante. El perfil este que está entrando y es lamentable, pero la situación económica lo está llevando a este trabajador pobre. Un trabajador que está trabajando 3 horas, 4 horas, esa flexibilidad de contrato, esa familia no llega a finales de mes. Una situación insostenible para la entidad que pide algo de solidaridad. Puedes aportar tu tiempo si no tienes recursos para poder hacer otra cosa, haciendo voluntariado, puedes aportar haciendo una donación, puedes aportar un kilo de comida. Porque toda aportación, por pequeña que sea, cuenta. Puedes aportar tu tiempo, puedes aportar tu tiempo, puedes aportar tu tiempo.